Hoy que regreso Regresas conmigo, así en arduo este vacío de paz, ternura y amor Sé que fui yo un agresivo, siendo tu buena conmigo, yo te pagué con dolor Cuanto me duele en el alma, que a veces pierdo la calma, te sentía lejos de mí Quiero olvidar el pasado, y borrar ese pecado, que me hacía tanto sufrir Y yo, cuánto tiempo he llorado, sin saberlo has lastimado, a este pobre corazón Y hoy, le daré gracias al cielo, de tenerte aquí a mi lado, quiero hacerte muy feliz ¡Gracias! Y yo, cuánto tiempo he llorado, sin saberlo has lastimado, a este pobre corazón Y hoy, le daré gracias al cielo, de tenerte aquí a mi lado, quiero hacerte muy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!